¡Silencio, señores! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio, tiro, parejo! ¡Vengan los gallos! ¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí desde Arandas con nuestro amigo Miguel Cantón. ¿Cómo estás? Bien, gracias a usted. Bien, bien, gracias. Aquí andamos. Qué bueno, qué bueno. Escuchándole. Queríamos aprovechar la vez pasada que hablamos el video de los famosos piquetes mágicos. Sí. Empezamos a hablar de esta nueva línea de productos y todavía faltaban algunos. Sí, de hecho han estado llegando poco a poco. Creo que ya nomás faltan una o dos presentaciones más por llegar. Pero sí, creo que hablamos la vez pasada de lo que era el de problemas respiratorios que trae la tilbalocina. Creo que hablamos de eso y del total cox, ¿verdad? Porque es el que teníamos en ese momento. Y estaba también ya el tilbalocina, eran esos tres. Este no estaba ni tampoco estos dos. Sí, fíjate que estos dos que llegaron del Superslasher están muy, muy interesantes los productos, muy buenos, porque esa tableta trae ATP, que ya ves que es la molécula que forma la energía primaria de los organismos. Y trae L-carnitina, trae biotina, trae minerales, aminoácidos. Este básicamente es como un suplemento para el animal, porque por ejemplo sustancias como la L-carnitina y todo eso, incluso lo usa uno en el gimnasio. Sí, claro. Te ayudan a quemar la grasa y convertirla en energía. Sí, claro. Básicamente esto es lo que va a hacer. Sí. Quemar grasa del animal y convertirla en energía. Sí, está muy bueno el producto, las tabletas tienen poco que llegaron, pero han tenido buena respuesta. Para la gente que las ha consumido, han dicho que muy, muy, muy buena. O sea, eso es lo importante, porque a veces es donde nos vamos a dar cuenta de realmente el producto. O sea, nosotros podemos investigarlo, ver las fórmulas, pero quien nos va a dar realmente el resultado son los clientes. El cliente es el que da la pauta. Sí. Entonces, para la gente que no sepamos mucho de fórmulas, porque luego vemos que no, componentes activos. Ajá. ¿Cómo le podríamos describir a la gente lo que es el ATP? El ATP es una molécula que es la que forma la energía primaria en cualquier organismo, en cualquier ser vivo. O sea, el ATP es lo que forma, es la energía. Entonces, ahorita la novedad en la mayoría de los productos que dicen ATP es porque son generadores de energía. Y eso, pues, es importante. Es para darle un poco más, pues, más de pulmón en el baile al gallito, por así decirlo. Exacto, sí. ¿Verdad? Exacto. Y el ATP también te ayuda mucho para recuperación muscular y muchas cosas. Ah, o sea, entonces también este no nomás es el mero día del baile. Nos puede servir durante toda la preparación. Sí, lo puede. Para que esté recuperándose el animalito. ¿Este cómo se utiliza? Este realmente, aquí te da unas indicaciones, ¿eh? Pero te dice que una tableta antes de los alimentos, o sea, después de los alimentos, todos los días. Pero bueno, tú lo puedes utilizar. Cada quien a veces usa sus métodos, ¿no? Yo muchas veces recomiendo que se utilicen las inyectadas durante el cuido, dos o tres veces por semana. Y ya al final, cuando es el descanso, meter la otra todos los días. Ajá. Que ya no estar picando. No cansarle el animalito con el piquete. Con tanto piquete. Y ya meterla diario en... Este es el del ATP. Ajá. Bueno, perdón, me interrumpí. Sí, sí, ese es el que ya te recomiendo yo como para cuando descansa de piquetes. Pero hay quienes lo meten en el cuido también, como otras vitaminas... Sí, sí, sí. ...orales. La inyectada... Es esta. Esa inyectada es una vitamina 6.000 que trae extracto de hígado, trae biotina, trae B15, es el oxigenador. Y la B12, o sea, también está muy completa. Es un oxigenador y aparte por el extracto de hígado nos va a abrir el apetito del animalito. Exacto. Normalmente, bueno, cada pastor es diferente. Nosotros en nuestro caso usamos la B12 una vez a la semana. Los sábados normalmente. Pero entonces, ¿esta está recomendada meterse más días? La puedes meter dos veces por semana. Dos veces. Sí. ¿Y esta cuál es la recomendación? Esa te recomiendan de .25 a medio centímetro por piquete. Yo recomiendo hasta medio centímetro, .4, .5 lo puedes poner. Sí. Porque nada más lo metes dos veces por semana. Pero no hay que duplicar con otras vitaminas. No hay que duplicar con otras vitaminas. Exactamente. Sí, porque, bueno, es variado. Por ejemplo, la que es meramente B12, ya ve, .20, .30, depende del peso del animal, dos kilos a tres kilitos. Sí. Pero, como usted, pues ya cada pastor va... Sí, yo te recomiendo siempre, pues que ellos vayan viendo, o sea, que calen los productos, que vean los efectos, o sea, cómo te van funcionando, ¿no? Claro. Porque hay quienes dicen, no, a mí me funciona con .3, metele .3, o sea, hay quienes te dicen, no, yo meto tal producto, aunque aquí te diga una cosa y hacen otra y les funciona bien, pues, eso es lo... Voy a aprovechar que estamos hablando del oxigenador. Mucha gente, pedimos a veces la B12, 5,500, esta que es 6,000, ya trae B12, más B15, más lo demás. ¿Qué diferencia ve usted de meter una B12 sola a meter una compuesta? Bueno, te das cuenta la diferencia porque desde que ves los precios ves la diferencia, ¿no? Pero es por lo completo de la vitamina, o sea, esta ya trae B15, la B15 es el oxigenador, muchas personas que meten, por ejemplo, una vitamina americana que dicen cianocobalamina 5,000, pues sí, es pura cianocobalamina, nada más. O sea, como fuente de cianocobalamina está muy bien, pero si tú te fijas en todas estas compuestas, lo que es las 5,500 unidades o 6,000 es la suma de la cianocobalamina con la hidroxicobalamina. O sea, hay unas que te dicen 3,000 más 2,500 son los 5,500, en estas son 3,000 y 3,000, pues son 6,000 unidades. Pero de eso hay que agregar todavía la B15, que es el oxigenador, el extracto de hígado, la biotina, que eso la hace más completa. No necesitas una cianocobalamina 5,000, por ejemplo, como muchas veces se cree de que, ah, no, esta es cianocobalamina 5,000 a un precio que cuestan como la mitad. Pero es que esto ya es el complemento de todo lo que trae. De hecho, el otro día una persona me decía, se nota la diferencia con la 5,500. Y yo dije, ah, qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que viste la diferencia. Le gustó más meter una 6,000. Pero realmente son 500 unidades que no es tan representativo, pero sí debe de ser algo, ¿no? Y aproveché para tocar el tema, porque muchas veces vemos, pues una vitamina B12 es 5,500. Y a veces, como no sabemos del componente activo, decimos, ¿y el 5,500 qué es? Sí. Por ejemplo, ahorita el 6,000 qué es. Exacto. Es la suma de las... De hecho, por ahí tenemos nosotros otras vitaminas que te dice 5,500. Y tú sí, ves tus ingredientes y te dice que es la suma de... Bueno, ves que es la hidroxicobalamina con la cianocobalamina 5,500, pero no trae nada más, más que eso. Entonces, pues es una vitamina B12, completa. Meramente. Ajá. Pero ya todos este tipo de vitaminas, pues ya traen su oxigenador. Que aún así me tocan muchas personas que le meten oxigenador aparte. Ajá. Entonces, bueno, pues ahora sí que... Ya depende de... Cada pastor, sí. Sí. Ok. Y tengo otro tema importante que quería hablar. Lo hablamos días atrás. Normalmente, en el tema de la viruela, que todavía no se viene, vienen las aguas. Sí. Lo ideal para combatir la viruela, pues obviamente es con la vacuna. Con la vacuna. Y luego también ya en la vacuna varía porque depende mucho de la zona. Hay veces que si le metiste una sola vacuna, de todas formas te puede pegar. Hay gente que metemos incluso el refuerzo por lo mismo. Zonas donde hay mucho... Mucho zancudo. Mucho zancudo. Bueno, fíjate que es un tema medio complejo. Te voy a decir por qué. Porque la viruela, donde hay lugares con humedad, vegetación, es más factible que haya por el mosco. Pero el mosco no es el que te da la viruela. Es el portador. O sea, porque anda picando allá. Él ya trae el virus. Exacto. Que lo agarran al abogado. Pero realmente la viruela la puedes adquirir en el aire. O sea, en el aire... Si tienes unos animales ya con el virus, el mismo aire te los contagia. Si lo que comentas es lo mejor, vacunar, prevenir. Es la prevención. Ahora, la vacuna de viruela es la única que te puede mostrar si prendió o no prendió en un organismo. La manchita roja que se les pinta cuando lo vacuna uno. Cuando tú metes la vacuna, a los 4 o 5 días vas a ver una viruelita ahí. Ahí en el alito, en el papalote. En el papalote. Si no prendió, hay que revacunar. Ahora, se supone que hay que vacunar a los animales antes del temporal de lluvias. Que es cuando se propaga más. Pero yo siempre recomiendo y le digo a la gente. Si en la zona que vives hay mucha viruela, vacuna dos o tres veces al año. No pasa nada. O sea, un animal entre más vacunas tenga, más protegido está. O sea, no le va a pasar nada. Entonces, es lo mejor, prevenir. Este producto, que salió de PWS también, que se llama Pox Top. ¿Qué es lo que hace? Bueno, no existe un tratamiento curativo para una enfermedad viral. ¿Qué era lo que le iba a decir? Ajá. O sea, una enfermedad viral hay que dejar que pase. La viruela, la viruela, hay dos tipos de viruela. La viruela seca y la húmeda. La seca es la menos agresiva. Sí. Es la que está en la piel, en las alas, en la cresta. La húmeda es la que está ya en la garganta, en la que está en las vías respiratorias. Esa ya la postema. Ajá, ya no nos deja comer, nos deja respirar. Entonces, son más agresivas. Pero, ¿qué es lo que hace un producto como estos? Ese producto ayuda a que pase rápidamente el virus. ¿Por qué? Porque te aumenta mucho el pH del animal y aparte trae para levantar el sistema inmunológico. Es básicamente lo que hacemos. Entonces, es lo que hay que tratar de hacer. O sea, hacer que pase rápido el... Que las defensas del ave estén arriba para que pueda aguantar la enfermedad. Exactamente. Y pase. Sí, era lo que le iba a comentar. Ya ve que, por ejemplo, pues antes eran muchos los remedios caseros. Sí. Que si ya te dio la viruela, ponle jitomatito quemado, inyéctale poquita leche. Ahí anda uno haciendo. Pero todo con la misma idea que hizo usted. No curar, porque no puedes curar. Exacto. Y levantar las defensas. Sí, y eso lo puede uno seguir haciendo, o sea, haz de cuenta, si la viruela, mientras no esté pegada al ojo, pues las puedes reventar, les pones algún... Mayonesa, les ponemos a veces. Sí, o les puedes poner algún antiséptico que les ayude a secar. O sea, eso es lo que se puede usar. Sí. 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 Pero realmente aquí la importancia es que si ya prendieron de viruela, pues ese producto funciona bastante bien. Entonces, ¿nos va a ayudar a subir las defensas y el pH del animal? Ajá, y el pH del animal para que rápidamente salgan de la viruela. Ese producto realmente se recomienda tres días consecutivos, dejarlo descansar dos y otros tres días consecutivos. Si mal no recuerdo, son 10 gramos por litro de agua. Sí, está cargadito, pero por lo mismo... Está cargadito, pero el chiste es, te digo, dar... De 10 por litro. Sí, 10 por litro, ¿verdad? 10 por litro, tres días consecutivos, descansa dos y otros tres días. O sea, realmente es un tratamiento de ocho días. O sea, tres, descansa y otros tres. Y le metes el refuerzo. Ajá. Sí, una vez que salgan, vacunar. Sí, yo tenía la duda porque apenas lo vi, yo también no lo he calado, apenas... Es que, toma, por ejemplo, yo sí vacuno, yo meto dos refuerzos. Yo meto la vacuna de viruela una a las tres semanas y una a las... A la quinta semana les vuelvo a meter. Ah. No importa, quinta. A la sexta, perdón. A la tercera y la sexta meto el refuerzo. Y le tomas algún otro que en hijo te pueda parecer. Pero yo le decía a usted, era importante hablarlo porque luego... Ya nomás que se venga la temporada de aguas y la gente empieza. Ya tengo el problema de cómo le hago. Y generalmente a mucha gente nos ganan los tiempos. Sí. De repente nosotros estamos preparados en el negocio con vacuna de viruela todo el tiempo, ¿no? Pero siempre se carga más cuando sabemos que va a llegar el temporal. Y sin embargo, cuando más se empiezan a vender es cuando ya están las lluvias. Exacto. A todo el mundo nos ganan, ¿no? Entonces, pues sí, digo, la mejor prevención es vacunar. Sí. Le voy a hacer una última pregunta para cerrar ese tema de la viruela. Hay gente que me ha comentado o he escuchado que cuando ya traen la viruela, quieren vacunar en ese momento. No, no tiene caso. Ya trae el virus adentro. Ya trae el virus. De hecho, te voy a comentar algo. Una vacuna... Hay gente que tiene la idea de que... Oye, es que la vacuna... Nomás vacuné y se me prendieron. Es que ya traían el virus incubando. Lo prendió. Exacto. Si un organismo ya trae el virus incubando y tú metes la vacuna, lo vas a acelerar. Lo vas a prender. Entonces, no es que la vacuna no sirva o no es que la vacuna te haya provocado. Ya traías el problema. Ya traías el problema. Por no prevenir precisamente con tiempo. Ajá, exacto. Entonces, ya prendidos, pues no tiene caso. El chiste es ya que... Y ya traías el virus y le vas a volver a meter más virus. Exacto. Aunque está el virus muerto, pero tú más estás metiendo... Sí. Y ahí en esos casos, solo para aclarar a la gente es subir la defensa del ave para que pueda pasar la enfermedad. Ya no hay otra. Exacto. Sí, eso... Pues sí, yo te... Yo lo recomiendo el producto porque sí lo hemos usado ya con algunas aves. Y sí hemos visto que han tenido, pues mucho menos mortandad. ¿Por qué? Porque han salido más rápido de su problema de viruela. Y bueno, ya desde que vimos cómo funcionaba... Porque ese sí, antes de meterlo en la línea, o sea, sí lo calamos. Se tiene que probar, obviamente. Sí lo calamos con algunas aves. Y al ver que sí, dijimos, tráetelo también dentro de la misma línea. Sí. Que se lo traigan. Y ya nomás nos van a faltar, creo que dos productos más. Creo que la línea es un poco más extensa, pero nos trajimos que la seleccione. Falta uno de problemas digestivos que va a llegar. Y pues un desparasitante. Desparasitante. Pero estamos... ¿Ese va a ser en agua o pastilla? Tabletas. Tabletas. Ajá. Ok. Entonces, bueno, ya te estaremos platicando conforme... Hay que estar pendiente conforme salga el producto y aprovechamos para... Sí. ...para dárselo a conocer a la gente. Claro. Quedamos pendiente con eso, amigo Miguel. Muy bien, Simón. Muchas gracias por su tiempo. Un gusto ayudarte. Igualmente. Ahí lo que se les ofrezca, estamos a la orden. Gracias. Un saludo a todos, amigos. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!